Vamos a hablar un poquito de la parte que queda sobre cloruros, que sería determinar la concentración de cloruros en muestras en disolución. Haciendo un poquito de historia, tenemos que los métodos tradicionales, bueno, históricamente los que existen para determinar cloruros, serían las valoraciones de solubil. No sé qué es esto. Bueno, pues para cuantificar cloruros en disolución, tres grupos de métodos que tenemos serían valoraciones colorimétricas tradicionales, desde el siglo XIX ya se viene utilizando, electroselectivos y valoraciones potenciómétricas, de medida de potencial eléctrico. Valoraciones tradicionales colorimétricas de cloruros, bueno, se vienen utilizando desde el siglo XIX, realmente en el siglo XIX no se tenía como objeto de estudio los cloruros, y menos el hormigón, sino la plata. Son argentometrías, pero se utilizaba el cloruro como reactivo de precipitación de la plata. Existen tres métodos tradicionales, el de Bolhar, el de Mohr y el de Fahans. Os he puesto el de Mohr porque es el que más se parece en los reactivos utilizados al potenciómétrico que utilizamos con precipitación y medida de potencial. En la disolución, un cambio de color, por eso es colorimétrico, que pasa que el cromato reacciona con la plata sobrante de esta reacción, formándose el cromato de plata, que es un precipitador rojo intenso, de forma que pasaríamos de una disolución que se iría poniendo color blanquecino del cloruro de plata que se va formando, inmediatamente cuando llegamos al punto de equivalencia, esta es una reacción muy llamativa, la primera gota del exceso ya daría color rojo a la disolución. Bueno, si vemos el avance de la reacción, lo que nos interesa es el punto singular este del punto de equivalencia, punto final, donde vemos aquí que justo para X igual a 1, para el punto final, tenemos que el indicador pasa de tener una concentración muy baja a tener una concentración la que hemos adicionado, C minúscula, de forma que, si lo veis aquí, estos puntitos rojos, tenemos una concentración, se añade muy poquito del indicador, el cromato, pero es suficiente para que en X igual a 1 el punto final pase drásticamente a tener prácticamente nada, a tener la concentración que hemos añadido de cromato potásico pasa a estar como cromato de plata. Y en ese punto tomamos el volumen, moles, como es una reacción 1 a 1, moles de cloruro igual a moles de plata, volumen por molaridad, igual volumen por molaridad, despejamos los cloruros y ya lo tenemos. Es una, estas agentometrías son, funcionan muy bien, el punto final es muy visual, pero pese a que funciona muy bien, hacer por este método, a lo mejor, 200, 1000 valoraciones en un mes, nos haría una aleatoriedad por el propio, por nuestro propio ojo, por nuestro cansancio del operador que, bueno, ya desde la Segunda Guerra Mundial todos los métodos estos tradicionales se están haciendo instrumentales, de forma que buscamos otra magnitud, pasamos del color, como veremos, a potencial eléctrico. Bueno, el siguiente método sería un electro selectivo. Este electro selectivo se basa en, bueno, hay varios, para varios cloruros de, cloruros metálicos, hay electro selectivos de membrana sólida, que se basan en, tener, una lámina, una capa, de, el, el halogenuro de, de plata, en este caso, cloruro de plata, que por defectos Frenkel, aquí estaría al principio la plata normal, pasa a estar en un defecto Frenkel, y, realmente, este, esta, este cristal pasa a ser conductor, de forma que si tenemos potenciales químicos a, a ambos lados de la, de la lámina, eso forma un potencial eléctrico, que, podemos medir, en este caso, para medir, para medir cloruros, el, potencia, el electro selectivo, se basa en una, lámina cloro de plata, y, todos, estos electrodos, son sensibles, a variaciones de concentración, de los, de los, de los iones, que forman, la red cristalina, y, de otros iones, que, que forman, sales, sales insolubles, con estos iones, de la red cristalina, en este caso, sería, el electro selectivo de cloruros, por supuesto, sería, sensible, a la plata, al cloruro, pero también, a otros iones, que forman, sales insolubles, con estos, con estos iones, en este caso, el bromuro, el cianuro, la plata también, y el hidróxido, de forma que, tendríamos problemas, para determinar, con este electrodo, eh, para determinar, en una disolución, con altas concentraciones, con concentraciones, del orden, de las de cloruro, que tengamos, eh, concentraciones elevadas, o del orden, de las de cloruro, tanto de bromuro, como de cianuro, darían, eh, más que respuesta, al cloruro, respuesta, a estos otros iones, porque, realmente, la solubilidad, del, del cloruro de, perdón, del, del bromuro, y del cianuro, de plata, es menor, que la del cloruro, no así, la del hidróxido, aunque, también tendrían, problemas, para utilizar, estos, eh, este electrodo, para, condiciones, muy alcalinas, porque, en ese caso, el hidróxido, estaría, concentraciones, que tal vez, serían superiores, a las de plata. En cualquier caso, si tenemos las condiciones, no tenemos estos interferentes, o en concentraciones muy bajas, no trabajamos a pHs extremos, se puede hacer un calibrado, basados en la, en la ecuación de NERS, eh, de forma que, bueno, son iones, tendríamos una ecuación de NERS, dependiente negativa, coeficiente estequiométrico es uno, por lo tanto, es 0,059, de forma que, la fuerza electromotriz, una constante, menos 0,059, logaritmo de la actividad. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos, todos, o parte, de los electrodos, de, eh, láminas de, eh, de, de, de halogenuros, eh, metálicos, este es el que estamos viendo ahora, el de, el que es selectivo al cloro, que está basado en una membrana, de cloruro de plata, y, ya, Evans, en, pues, en 1967, encontraba que, el límite de detección, era de 10 al menos 5, que, este calibrado es del año pasado, de un, de este electrodo que tenemos nosotros en el grupo, y, si hacemos la medida, hacemos un calibrado, pasos del calibrado, preparamos disoluciones de concentración conocida y, lo más pequeña posible, bueno, en el rango que vayamos a necesitar para las medidas, hacemos, aplicamos logaritmos para linealizar, linealizamos en, en el rango lineal, claro, en el rango que ya la, el, la concentración, es, excesivamente pequeña, esto no daría señal, daría, bueno, daría una señal, no sería selectivo, a variaciones de concentración, forma que, coincide con que, más o menos, el límite de detección de nuestro electrodo, coincide con la bibliografía, apurando, vamos, realmente, Evans, lo hizo bastante bien, yo, casi tanto, como él, vale, pues, ya pasamos al método que, que usamos nosotros en el, en el laboratorio, para determinar los cloruros en, en disoluciones, que proceden de muestras, de base de, de mostero, o cemento hormigón, el electrodo que se utiliza en un valorador potenciómétrico, es de cúpula anillo de cloruro de, de sulfuro de plata, perdón, si vemos la tabla anterior, en todos los, en todos los, los electrodo que hay disponibles, hay uno, que es este, el de sulfuro de plata, que tiene, un límite de detección, como tres órdenes, menor, que el selectivo, que es sensible, a la plata. Entonces, basándonos en esta propiedad, lo que podemos hacer, es, seguir la plata. Seguimos la plata, en el momento, que, que, en el punto final, hay un exceso de plata, el potencial, el potencial, aumenta, porque es un, es un, es un, es un catión. Veis aquí, que en el punto estequiométrico, la plata, pasa de estar en concentración, que provendía de su, de su, de su, de su cap S, de su solubilidad, o sea, bastante pequeña, a estar en una concentración, ya, significativa. De forma que, obtendríamos, un, cambio brusco, en la, en la solubilidad, y si esto lo pasamos, a logaritmos, este cambio, nos daría una sigmoide. Que es, lo que, bueno, es esto. En el punto, estequiométrico, en el que se cumple, de que la concentración, los moles, eh, gastados de plata, coinciden con los moles, que teníamos en la disolución, de clorudos, eh, se produce, un punto de inflexión, en, en esta curva, y con este volumen, conociendo, eh, la concentración de, de valorante, de nitrato de plata, que hemos adicionado, y, y, eh, la masa de, de muestra que tenemos, podemos calcular, la masa de muestra, podemos calcular, la concentración, en, en, en miligramos, de cloruro, partido, kilogramo de muestra, que sería, ppm, partes por millón, pasamos atrás, vale, bueno, en la presentación de Nuria, no sé si se habéis dado cuenta, la penúltima, diapositiva, más o menos, aparecía el modelo anterior, que teníamos, de valorado, ahora mismo, lo que tenemos, es, estamos usando, y, nos va bastante bien, es, eh, con el mismo electrodo, el mismo sistema de, de adición, pero un carrusel, de muestras, de forma que hay, doce, tiene, doce pocillos, utilizamos, dos para, dos para blanco, uno para limpieza, y nos quedan, nueve libres, para muestras, de forma que, a lo largo de un día, pues, se pueden realizar, pues, o cuatro tandas, treinta y seis, más o menos, treinta y seis es, análisis, o, o cuarenta y cinco, más o menos, más o menos, por día, se va a ser ritmo, este es el, el procedimiento, una vez que tenemos, nos llegan al laboratorio, las muestras en polvo, que llegan del torno, esto es el procedimiento, dependiendo que queramos, obtener los cloruros totales, o los cloruros libres, tenemos las muestras en torno, perdón, las muestras en polvo, y esas muestras, las colocaríamos en unos cacitos, la, o bien la masa que queremos tomar, o bien el bote directamente, el bote en el que le usan la muestra, o bien a sesenta y, a sesenta grados, un día entero, o bien a cien grados centígrados, medio día, si queremos calcular, los cloruros totales, el procedimiento es el siguiente, tomaríamos entre 0,3 y un gramo de muestra, lo añadimos a un vaso de precipitados, la muestra en polvo, añadimos un poquito de, de agua, y como un mililitro de, mililitro de nítrico concentrado, agitamos, añadimos unos 200 mililitros de agua, para que los electrodos y el agitador, estén perfectamente en la, en el seno de la disolución, esta cantidad, no es importante, no hay que medirla, porque, la valoración va a ser, vamos a medir, la cantidad de cloruros que tenemos, el volumen es indiferente, el volumen de agua que añadimos, esta disolución ácida, la calentamos a ebullición, la temperamos, la temperamos, colocando los, los vasos de precipitado, en un, en agua, y, ya cuando está, a temperatura ambiente, añadimos, medio mililitro, de cloruro potásico, de mil ppm, y se valora, la, 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 disolución valorante, es nitrato de plata, con concentraciones, exactamente conocidas, pero bueno, que pueden variar, entre 0,05 y 0,01 normal, la diferencia, de este método, con el de cloruros libres, es, que no hacemos digestión ácida, y que hacemos, una, una, un filtrado, igualmente, al principio pesamos, tenemos que tomar más, bastante más cantidad de muestra, porque, para que, para tener, una cantidad de cloruros medible, añadimos hasta, al vaso de precipitados, en el que hemos añadido, unos 5 gramos, de masa en polvo, unos 50 mililitros de agua, agitamos durante 3 minutos, filtramos al vacío, esa disolución, la retiramos, en el, volvemos a añadir, y ya, sobre el, sobre el embudo, añadimos, bueno, y sobre el vaso de precipitados original, añadimos 10 mililitros, lo vertemos, volvemos a filtrar, y recogemos en el vaso de, que hemos recogido la disolución, entonces, en ese vaso, aforamos, bueno, añadimos, agua, agua desmineralizada, hasta unos, hasta 250 mililitros, y de esos 250 mililitros, tomamos 200 mililitros, que, a esos 200, también añadimos, cloruro potásico, y, nítrico, pero, ya no es una digestión, una digestión, en caliente, valoramos, y obtenemos igualmente, miligramos de cloruro, partido de kilogramos de muestra, es decir, partes por millón, obtendríamos, en cualquiera de los casos, esta curva de valoración, típica, punto de equivalencia, y, los cálculos son, son inmediatos, bueno, os quería hablar un poco de, los errores en las medidas, así, genéricamente, pues, pues, ya, vamos a ver, el error, se define como, el valor real, menor es el valor medio, de esto se puede decir, se puede, vamos haciendo las, el tratamiento matemático, que el error tiene un factor, de precisión, o sea, un factor, relacionado con la precisión, y otro factor, de veracidad, es decir, un factor aleatorio, y un factor de tendencia, o vías, eh, os he preparado aquí, lo que podría ser, un ensayo interlaboratorio, para, determinar, eh, lo que sería, y para que veamos, lo que sería, la, la aleatoriedad, de una medida, que es, siempre, cualquier medida, va a tener un factor aleatorio, y, eh, la tendencia, eh, o, o error sistemático, que puede tener la medida, para eso, lo que he preparado, ha sido, esto que sería, eh, un array, de, de sensores de temperatura, eh, conectados, a un arduino, bueno, este arduino, es una controladora, eh, que, que puede adquirir datos, tanto digitales, como analógicos, es programable, y, bastante, bastante, útil, en, el laboratorio, pues voy a montar, el sistema, un alimento, vale, ya está, entonces, es esto, bueno, nos podemos imaginar, que cada sensor de temperatura, será un, un laboratorio, de la, de la intercomparación, estos laboratorios, eh, tendrían un error, eh, asociado al aleatorio, en sus medidas, pues vamos a verlo, o vamos a intentar verlo, vale, 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 bueno, este sería, el programa, de los sensores, cada sensor, tiene un, un código, esa decimal, ya os digo, que es bastante, versátil, este tipo de controladores, con estos temperaturas, con, con cualquier tipo de sensor, prácticamente, lo voy a poner, que mida, cada, 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 cada segundo, lo subo, lo subo, ahora está compilando, y subiendo, a la, controladora, y en cuanto suba, son, diez segundos, compilando, aquí lo podéis ver, y la barra de proceso, de progreso, y la barra de progreso, va, subiendo, 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 vale, entonces, lo que vamos a ver ahora, es, la temperatura, que están midiendo, estos sensores, bueno, son sensores de temperatura, es un, es un análisis, de un, parámetro físico, y vemos, que la temperatura, prácticamente, en todos, es la misma, es la misma, entre ellos, y en diferentes, ensayos, entre ellos, imaginémonos, que estos son, laboratorios, la, la probeta, cero uno, la probeta, cero dos, es, bueno, cero uno, es el torroja, el tal, y el diez, y el once, pues es, otro laboratorio, en este caso, todos, entre ellos, dan la misma, prácticamente, o sea, prácticamente, no se mueven, y entre ellos, es la misma medida, o sea, ahora mismo, no había, no habría, error, error aleatorio, prácticamente, y, y el error sistemático, pues sería, bastante difícil, de, de, obtener, o sea, o de darnos cuenta, de que existe, si modificamos, este programa, y le añadimos, un factor de ruido, y le añadimos un factor de ruido, vamos a añadirle un factor de ruido, que toma el valor de la señal analógica de un puerto de entrada del microprocesador, divide ese valor entre 100, y se lo añade a la temperatura, a la misma que hemos tomado hasta ahora, subimos el, el programa, y ahora sí, que vamos a ver, que aparece un, un factor, o sea, una aleatoriedad, en las medidas, porque claro, aquí, midiendo la temperatura, poca aleatoriedad va, va a ocurrir midiendo cada segundo, pero en un, en un análisis de cloruros, midiendo un día, y otro día, y otro día, y otro día, durante varios meses, pues la aleatoriedad existe, y medimos una muestra hoy, y otra mañana, y hay cierta, aleatoriedad, estamos subiéndolo, vale, ya está subido, y si ahora cogemos, y le damos a medir, lo que vamos a ver, es que, veis, por ejemplo, el 0,1, ya ha cambiado bastante, todos van cambiando, de aquí, del 0,5, 28,75, ah, mira, pues este es igual, 28,75, eh, pero bueno, todos van cambiando, o sea, hemos introducido un, un error, sistemático, un error aleatorio, perdón, pero si ahora, el error, el error sistemático, es difícil de, de darnos cuenta, que, que lo estamos cometiendo, y eso es un factor, que parece que nos viene de, de fuera, simplemente porque no conocemos, pues vamos a introducir, un error sistemático, por ejemplo, en el, en el laboratorio 11, pues nada, puede ser, aumentar la temperatura, de la temperatura, y ahora, el laboratorio 11, pasar de 28,75, 30, 30, 32, estamos generando, un, un error, sistemático, que, en el, en el analista, del laboratorio 11, sería incapaz, de darse cuenta, de que está ocurriendo, si no lo comparara, con los otros laboratorios, ahora mismo, si lo pasamos al, al excel, pues lo vamos a ver, voy a coger unos pocos datos más, bueno, tampoco vamos, cojo estos datos, por ejemplo, desde aquí, copio, vaya, copio, pego, ordeno los datos, por, por la columna D, y hago la gráfica, y hago la gráfica, por ejemplo, no sé cuál, esta dispersión, no, esta no, a ver, vamos a ver, qué gráfica puedo coger, una de columnas, me lo ha cogido con monúmero, es que me lo ha cogido como texto, vamos a ver, vamos a ver, para pasarlo a número, sí, pero cambiar la configuración ahora, sí, bueno, si no, vale, era porque vierais, que, se vería, una gráfica, que todos los laboratorios, tienen una variación, así, aleatoria, y cuando llegamos al laboratorio 11, tiene esa misma variación aleatoria, pero, más arriba, por lo que aparece un error sistemático, o un error aleatorio, superpuesto al error sistemático, vamos a ver, y estos, entonces, errores que nos aparecen, hemos visto, que errores que nos aparecen en cualquier medida, por ejemplo, en cloruros, serían errores aleatorios, relacionados con la precisión, y errores sistemáticos, o vías, perdón, relacionados con la veracidad, ¿formas de mejorar los errores aleatorios, o minimizarlos? Sería, por supuesto, calcularlos, calcular la precisión de los resultados, esto es lo más, lo más sencillo de todo, porque cuando tenemos el, el Excel, todos los datos, el tratamiento estadístico, de, por ejemplo, las, las variables de un calibrado, la pendiente, ordenado de origen, ya te lo da automáticamente, él con, con, con cualquier, por ejemplo, la macro de, de regresión, ya te da la incertidumbre de, o el rango de incertidumbre, de A y de B, para un 95% de confianza. Otra forma, siempre que se pueda, es, repetir todo lo que podamos, las medidas, ya que el error, es inversamente proporcional, a la raíz de N, y, por supuesto, tener cuidado con el procedimiento, y lo más importante, la toma de muestras, la toma de muestras, en el, en un proceso analítico, la incertidumbre que se, que se incorpora en la medida, es muy baja, o sea, realmente, podemos estar hablando, a no ser que haya errores, groseros, podemos estar hablando, de que nuestras, nuestras medidas, pueden tener una incertidumbre, de un, uno, de un, tres, de un cinco por ciento, pero si cometemos fallos, en la toma de muestras, la toma de muestras, es el, la etapa, yo creo, crítica, de cualquier procedimiento analítico, podemos estar introduciendo, una incertidumbre, un error, de un cien, un mil por, de un mil por cien, luego, mejora, o eliminación, del, del vías, de errores sistemáticos, pues es, sobre todo, el, el problema, es darnos cuenta, de que tenemos un vías, esto, esto se, podemos llegar, a esta conclusión, utilizando, patrones de referencia, y también, que nuestro laboratorio, intervenga, o, intervenga, en comparaciones, interlaboratorios, de esta manera, nosotros nos damos cuenta, de que estamos dando, unos resultados, significativamente, o estadísticamente, diferentes, a los de los otros laboratorios, entonces, por alguna razón, será, y, el siguiente paso, sería, buscar el, el, el error, que estamos cometiendo, error de procedimiento, en algún equipo, que está, descalibrado, o, los técnicos, que no están, suficientemente, eh, adistrados, en el procedimiento, y, y arreglarlo. Vale. ¿Alguna duda, que tengáis?